Hola, hola mis amigos. Pues estamos nuevamente aquí en las recetas del Chef Santana, aquí nuestro curso de repostería totalmente gratuito. Y el día de hoy vamos a aprender a preparar los otros dos tipos de fondant que nos hacen falta. Así es, vamos a preparar dos fondant diferentes, el de leche condensada y el americano o gamusa. ¿Sale? Vamos a iniciar con el más fácil de todos, que es el fondant de leche condensada. Es un fondant muy fácil de hacer, muy sencillo de preparar, pero con el cual no es necesario estar o no es indispensable para cubrir nuestros pasteles. Para lo que es indispensable es exactamente para hacer figuritas. Entonces cuando te haga falta hacer unas boquitas o que quieras hacer unas florecitas pequeñitas o algunas hojitas, este fondant es sensacional. Para eso es. Muy bien, y pues vamos con los ingredientes para preparar nuestro fondant de leche condensada. Los ingredientes son una barra de mantequilla, 90 gramos de mantequilla, mantequilla pura y de buena calidad. 140 mililitros de leche condensada, que es la mitad de una lata, 140 y 600 gramos de azúcar glas, cernida y tamizada. Es lo único que necesitamos para preparar este fondant, son solamente tres ingredientes. Y lo que vamos a hacer para iniciar es agregar nuestra mantequilla empomada, vean, debe de estar así, empomadita. Lo vamos a agregar aquí en un bowl y lo vamos a mezclar junto con nuestra leche condensada. Solamente 140 gramos, que es aproximadamente, no, no es aproximadamente, es exactamente la mitad. Vamos a mezclar estos dos perfectamente. Y cuando lo tengamos todo bien incorporado, le vamos a ir agregando nuestra azúcar, ¿ok? Pues muy bien, así exactamente como cuando ya esté desbaratado y esté unido todo lo que es nuestra leche condensada junto con nuestra mantequilla, vamos a ir agregando el azúcar glas poco a poco y lo vamos a ir mezclando. Vean, vean cómo lo estamos haciendo. Agregamos todo, los 600 gramos de azúcar glas y lo vamos mezclando. Vamos con la otra. Así, todo, 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 todo perfectamente, todos los 600 gramos y los vamos a ir agregando. ¿Ya vieron qué fácil es? Tiene que ir agarrando nuestra azúcar, todo nuestro batido y eso nos va a ayudar a que sea muchísimo más fácil. Vamos a meter nuestras manitas, pero vamos a meter nuestras manitas hasta que todo esté bien incorporado en nuestra mesa para poderlo comenzar a amasar. Vamos a agregarle más. Le vamos a agregar aproximadamente aquí ahorita 500 gramos y le vamos a agregar los otros 100 gramos que nos van a hacer falta en nuestra mesa de trabajo. Vean, ya ven cómo va quedando, cómo va incorporándose, cómo va agarrando bien nuestro fondant. Vamos a agregarle lo que resta de los 500 gramos, por favor. Y ahí va. Listo, ya cada vez es más complicado para mí estarlo batiendo. ¿Por qué? Porque ya está más duro. Entonces, es momento de iniciar a meter nuestras manitas. Muy bien, ya puse mis 100 gramos más de azúcar glas en mi mesa de trabajo. Necesito comenzar a amasar, entonces me voy a enmantecar mis manos. Ya tengo el azúcar glas y voy a agregar esto, que es ya mi masa hecha, veanla, de mi fondant. No está todavía ni flexible ni nada, falta el amasado. Entonces, lo vamos a agregar aquí en medio y vamos a ir incorporando. Y ahora sí con nuestras manitas, con las dos manos, todo el azúcar glas. En caso de que nos pida más azúcar glas, nuestra receta, pues se la vamos a agregar. Pero por lo pronto ahorita está quedando muy, muy bien. Veanlo. El sabor de este fondant es un sabor muy rico. Está dulcecito, pero es por el sabor de la leche condensada nos va a salir muy, muy bien. Pero les recuerdo, no es para cubrir un pastel. Es para cubrir algunos cupcakes, sí. Es para hacer algunas figuritas, sí. Es para tenerlo, este... Nos hizo falta, por ejemplo, unos ojitos para unas figuras que estamos haciendo, unas boquitas, unas hojitas para una flor. Con este lo puedes hacer. Lo puedes guardar igual como lo hemos guardado todo el fondant anterior. Pero este sí va en refrigeración. Va tapadito, va con su topper y se mete a refrigeración. Muy bien, véanlo. Lo podemos teñir, sí. Le podemos poner cualquier color que tú desees. Le voy a agregar un poquito más de azúcar glas, que me lo está pidiendo. ¿Cómo sé que me está pidiendo el azúcar glas? Porque todavía está demasiado aguadito. Necesitamos tenerlo más firme. Y ahora sí empezamos a amasar como se amasa el fondant, que es con la parte de aquí. Van ya los 600, póngale que van 650 gramos. Esto depende mucho del área donde vivas. Depende de la humedad que haya en tu casa. Es lo que te va a solicitar de azúcar glas. No nada más es eso. También es la calidad del azúcar glas que puedas tener o que estemos manejando. Yo tengo aquí azúcar glas que compré suelta. Entonces me está pidiendo un poco más. Eso es muy importante. No siempre, acuérdense que no siempre de todas mis recetas, se me vayan a poner a hacerlas exactamente igual en tu ciudad. Puede haber algún cambio, puede haber otra cosa, ¿sabes? Que te pueda afectar. Pues vean, ya está mi fondant. Este no es un fondant muy elástico. Es un fondant solamente de ayuda o de emergencia. Voy a poner un poco más de manteca. Voy a enmantecar mi fondant. Un poquito más de manteca. El azúcar ahí está. Y listo. Lo voy a guardar. Le voy a poner manteca vegetal para suavizarlo un poco. Y ya tengo mi fondant para hacer mis figuritas. A este fondant yo lo voy a teñir del mismo color que yo quiera, o que yo pueda, o que yo necesite. Y ya puedo empezar a hacer mis figuritas. Le vamos a poner CMC más adelante para cuando hagamos nuestras figuras, cuando tengamos nuestra clase. Y van a ver cómo lo vamos a trabajar. Por lo pronto lo que voy a hacer ahorita es guardarlo. Ponerlo con papel film. Porque ustedes saben que les afecta demasiado todo lo que es el oxígeno. Lo vamos a guardar. Para cuando lo vayamos a necesitar. Muy bien. Pues este es el fondant de leche condensada. Este fondant es para nuestras figuritas. No es tan elástico como los demás. ¿Por qué? Porque les hace falta sus componentes texturizantes, suavizantes y muchísimas más. Pero este es para emergencias. ¿Sale mis amigos? Pues vamos ahora a preparar nuestro fondant americano. Que es el fondant que vamos a preparar en nuestra siguiente receta. Bueno mis amigos, ya tenemos nuestro fondant de leche condensada. Listo. Ahora nos vamos a preparar nuestro fondant americano. ¿Sale? Este fondant americano es muy especial. Porque es el que podemos hacer en casa y darle el sabor que nosotros deseamos. ¿Sale? Vamos a iniciar primero con nuestros ingredientes para nuestra receta. Y lo que necesitamos es una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a necesitar dos cucharadas de glucosa de repostería, por supuesto. Y dos cucharadas de glicerina, igual de repostería. Una cucharada de manteca vegetal. Y medio kilo de azúcar glas. Como les he estado repitiendo en todas nuestras recetas de fondant. Siempre utilizo medio kilo de fondant. Nos puede... De fondant. Medio kilo de azúcar glas. Nos puede solicitar un poco más la receta. O podemos omitir un poco. Dependiendo de la textura. ¿Ok? Pues vamos a iniciar con nuestra receta. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Ah, necesitamos también media taza de agua. ¿Ok? Vamos a agregar media taza de agua. En un bolecito. En esa media taza de agua vamos a agregar la cucharada. Este es un sobre de 7 gramos. Que es lo que es una cucharada de grenetina. Y lo vamos a agregar así en forma de lluvia. Esparciendo por todo, por todo, por toda el agua. No se la agregamos del golpe. ¿Por qué? Porque si no me va a quedar todo una bola de gelatina ahí. Grumosa. Entonces no, no es lo que yo quiero. Lo vamos a agregar así en forma de lluvia. Vean cómo va cayendo. Y se va a ir absorbiendo. La gelatina se me va a hacer uniforme. No me va a fallar. Va a quedar todo muy, muy bien. Y así es como lo necesito. Ya le agregamos nuestra cucharada. Y vamos a dejar ahí que se humecte perfectamente. Que se absorba toda esa agua con la gelatina. Aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Y vamos a regresar para darles el siguiente procedimiento. Bueno, mis amigos. Después de pasar los 15 minutos. Entre 15 y 20. Más bien 15 y 20. Está hidratada nuestra grenetina. Vean. Ya está totalmente hidratada. Y ahora es momento de ir agregando los demás ingredientes. ¿Qué sucede con la grenetina? La grenetina es el ingrediente que nos va a dar textura a nuestro fondant. Entonces ya la tenemos bien hidratadita. Este procedimiento que vamos a hacer lo puedes hacer a baño María también. ¿Sí? Ahorita les explico. Pero vamos a agregar los demás ingredientes. ¿Ok? Vamos a iniciar agregando nuestra cucharada de manteca vegetal. Esto nos va a dar suavidad y va a ser nuestro lubricante en el fondant. Nos vamos a ir inmediatamente a agregarle nuestras dos cucharaditas de glicerina. Vamos a ponerle ahí. Uno. Dos cucharadas, perdón. No son cucharaditas. Son dos cucharadas de glicerina. La glicerina nos va a dar humectación y suavidad también a nuestro fondant. Y nos vamos a ir también a poner, agregar nuestras dos cucharadas de glucosa. Que es esta flexibilidad que necesitamos en nuestro fondant. Nos lo va a dar la glucosa, así como evita que nuestro fondant salga todo arenoso. ¿Sí? Vamos a agregar nuestras dos cucharadas. Ahí está. Una, dos. Ya tenemos la glucosa, ya tenemos la glicerina y ya tenemos nuestra manteca. Ahora lo que vamos a hacer es agregar media cucharadita de la esencia que tú desees. Esto si lo deseas, si no lo puedes dejar así. Yo aquí tengo una vainilla transparente y le voy a agregar media cucharadita de vainilla transparente. Para que tenga ese sabor diferente. Le puedes poner tú una esencia, una esencia de almendras o del sabor que tú quieras. Y con eso puedes darle un sabor diferente a tu fondant. Ahora voy a tomar mi palita. La voy a enmantecar para que no se me pegue todo. Voy a mover un poco todo. A incorporarlo. Te comentaba que esto que estoy haciendo ahorita lo puedes hacer tú, pero a baño María. Yo lo que voy a hacer en este momento es meterlo al microondas por 20 segundos. Ya tenemos todos los ingredientes aquí, junto con nuestra grenetina, glucosa, glicerina y mi esencia de vainilla transparente que en esta ocasión yo se la puse junto con la manteca. Y la voy a meter al microondas tan solo 20 segundos. Lo voy a dejar ahí que se diluya todo y ahorita voy a empezar a batir todos, todos, todos los ingredientes. Después de eso nos vamos a ir a incorporar al azúcar glas para preparar nuestro fondant. Ya vieron que fácil es, no es nada complicado hacer fondant. Es una de las recetas secretas que duraron por muchos años guardada. Los grandes pasteleros la guardaban y no se la daban absolutamente a nadie. Ahora ya la tenemos, ya sabes preparar un fondant de lechera, ya sabes preparar un fondant de nubes, malvaviscos o de bombones. Y ahora ya tienes la receta para preparar este fondant americano o fondant gamusa, no sé cómo le llamen por allá. Aparte de eso, pues ya vas a poder darle un toque especial y un sabor especial a tu propio estilo. Le puedes poner el saborizante que tú desees. Bueno, lo voy a sacar después de los 20 segundos. Voy a tomar mi palita y voy a mezclar absolutamente todo, 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 todo. Vean, si le hace falta desbaratar un poco más para que se incorpore la manteca vegetal, porque la manteca vegetal es la que más problemita nos va a dar a que se desbarate, ya que la manteca vegetal suele necesitar una temperatura mayor para desbaratar todo esto. Entonces le vamos a agregar otros 10 segundos, ahorita que ya que batí, más en el microondas. Ahora, si haces este procedimiento, si haces este procedimiento directamente a baño María, es mucho más fácil porque ya nada más vas a estar mezclando, mezclando, mezclando hasta incorporar todo y ya de ahí lo vamos a pasar al azúcar glas. Ya tengo mis 10 segundos, ya pasaron. Vamos a darle otra vez. Como ven, la manteca se rehúsa totalmente a incorporarse, pero pues no es más que estarle ayudando. Ayudando, ayudando, ayudando. Y en este momento, ya cuando se está incorporando todo, vamos a iniciar a agregar aquí mismo nuestra azúcar glas. Igual, de la misma forma como lo hicimos con la leche condensada, lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Listo, pues vamos a iniciar y vamos a ir agregándole aquí a nuestra mezcla el azúcar glas. Agregamos la primera cucharada y vamos a ir mezclando. Permíteme, permíteme, hasta vamos a incorporar exactamente todo. Aquí se tiene que incorporar todo. Está tibiecita, tibiecito todo esto. Y vean, vean cómo se va incorporando. Poco a poco, poco a poco, le vamos a dar a esta cucharada, a la otra la mitad, le vamos a agregar un poquito menos. Y la vamos a ir agregando. Vamos, echamos la demás, la que sigue. Y sin dejar de batir, vamos a seguir agregando para que se vaya todo incorporando. Vale, vamos a agregar lo demás. Y vamos a ir incorporando así, efectivamente, todo, 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 hasta que se nos vaya formando nuestro fondant. Que se vaya incorporando el azúcar glas dentro de nuestra mezcla. Va. Si lo estás haciendo en la estufa, esto ya no lo tienes que estar haciendo directamente al fuego. Esto lo tienes que hacer ya fuera del fuego, eh. Ahorita nosotros lo estamos haciendo muchísimo más fácil en nuestro horno de microondas. Entonces, vamos agregándole. Le agregamos otra de una vez. Porque ya está agarrando color y todo. Seguimos, seguimos, batiendo, 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 hasta que todo se incorpore. Ya tenemos aquí nuestra mezcla con el azúcar glas. Ahora lo que vamos a hacer es agregarlo a un volcán de azúcar glas. ¿Sale? Era medio kilo que le pusimos aquí. Aquí le estamos poniendo aproximadamente 150 gramos más. Vamos a tomar manteca, como siempre. Nuestras manos vienen mantecadas. Vamos a agregar aquí al centro nuestra mezcla de fondant, donde está la glicerina, donde está nuestra grenetina, donde tenemos la glucosa. Se la vamos a dejar ahí. Nuestras manos vienen mantecadas y vamos a iniciar. Vamos a iniciar, iniciar, iniciar. Agregar todo, a que todo se me ponga aquí en medio. Vean, ya está agarrando muy bien. Si nos pide, exactamente lo mismo. Por eso no les pongo una cantidad definida, una cantidad exacta de la cantidad de azúcar glas. Depende mucho, como les había comentado y les he comentado durante todo este proceso. Depende mucho de la calidad de los ingredientes que estemos necesitando. Depende mucho de la humedad de tu ciudad. Depende mucho también de la calidad del azúcar glas. Hay una que se puede evaporar muy bien, que se puede incorporar muy bien y hay otra que no. Voy a agregar un poco más de manteca. Le voy a poner aquí a mi mesa y voy a empezar así el amasado. Este ya nos va a quedar, este fondant. Este fondant si es un poco más elástico que el de leche condensada. Es muy similar al fondant, es muy similar al de bombones. Vean, ya la elasticidad ya la estamos agarrando, ya se nos está pegando. Le vamos a agregar un poquito más de azúcar glas a la mesa. Ponemos, me lo dice por qué, porque se pega, se comienza a pegar. No es tanto, pero sigue estando como chicloso. Y no lo quiero chicloso, lo quiero flexible, pero no tan chicloso. Que agarre dureza también, es importante. Vean qué bonito está quedando, está quedando la verdad sensacional. Y ya tienen ustedes la receta en casita. Voy a tomar un poquito, porque este si requiere de más amasado. Que el de bombones. Bueno mis amigos, pues ya tenemos nuestro fondant listo. Veanlo. Este es nuestro fondant gamusa, fondant americano. Este tipo de fondant, igual lo podemos guardar en refrigeración. Pero siempre, previamente, plen plastificado. Antes de utilizarlo, lo tenemos que sacar, lo podemos meter un poquito, unos segunditos al horno de microondas. Y empezamos nuevamente un amasado, antes de utilizarlo para nuestros pasteles. Ya tenemos también nuestro fondant americano, fondant gamusa. Que es un fondant que nos sale un poquito más opaco. Pero, ¿cómo le vamos a quitar lo opaco? Pues ahorita les voy a platicar, porque les traigo el tip para que quede brillosito tu fondant al momento de presentarlo. Bueno mis amigos, ya tienen mis tres recetas del recetario para preparar fondant. Fondant de nubes, que lo preparamos en el video anterior. El fondant de lechera, que es este. Y el fondant normal o americano, que es este. Vean la suavidad, vean la textura que tiene. Es muy, muy buena. Lo utilicen siempre, les voy a dar como tip. Utilicen siempre el medio kilo nada más de azúcar glass. El extra que le pongan, se da solamente, se los pide. Primero amasen muy bien así y ya después le arreglan de otra forma. Bueno, también les traigo el tip, porque aquí tengo, voy a conectar, perdón. No lo quise conectar antes, porque si no, me iba a quemar. Mi plancha. Este es el tip para cuando termines tu pastel. Después lo vamos a ver, pero quiero ponerles el ejemplo. Cuando termines tu pastel de fondant y te quede. Estos todavía están brillositos porque los acabamos de hacer. Pero cuando te quede opaco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es agregar vapor. No de la secadora, por ahí me preguntaban. No, es vapor de caliente. Caliente. Lo vamos a agregar, el vapor totalmente al fondant antes de entregarlo. Y eso nos va a hacer que nos quede muy brillosito nuestro pastel. ¿Sí? Es igual con cualquiera de los dos fondant. Le vamos a agregar vapor caliente. Y nos va a quedar brillosito al momento de entregarlo. Déjenme desconectarlo. Y así se entrega y te queda bien brillosito tu fondant al momento de entregar tu pastel ya hecho. Vamos a preparar figuras en nuestros siguientes videos. Vamos a preparar pasteles de fondant en nuestros siguientes videos. Y te voy a dar ahí claramente el ejemplo. Ve que rico, que bonito se ve. ¿Sí? Bueno, mis amigos. Ustedes ya se dieron cuenta que para preparar aproximadamente un kilo de fondant no ocupas más de 40 a 50 pesos. ¿Sale? El fondant vale arriba de 150 a 200 pesos el kilo. Lo puedes preparar en casita. Te puedes ahorrar eso para que generes un poco más de dinero cuando lo estás vendiendo. ¿Sí? Un pastel de fondant aproximadamente se vende entre 70 y 80, entre 70 y 90 pesos por rebanada. Si es un pastel para 100 personas se vende a cuánto? A 7 mil pesos. Con las figuras que ellos quieran o el tema que ellos quieran. La cantidad de pastel o de bizcocho que voy a utilizar está en mi recetario. O si no, pregúntenme y les digo cuántos pasteles requieren. Ejemplo, necesitan un pastel de Aquilo y un pastel de Libra para hacer un pastel para 100 personas. 100 rebanadas de fondant. ¿Se vende a 7 mil pesos? ¿Sí? ¿Así de caro dicen muchos? Depende. Vamos a hacer muchísimas figuras, vamos a hacer muchísimas cosas. En este curso solamente tenemos esos tres fondants. En los cursos anteriores que vienen ya viene el pastillaje, ya vienen figuras. Con un tipo mármol comestible. También tengo la pasta de goma que la vamos a preparar en el siguiente curso. En este es solamente básico y es fondant. Sale mis amigos, les envío un fuerte abrazo. Muchísimos saludos hasta donde se encuentren. Seguimos en contacto. Soy su amigo Ricardo el Chef Santana. Esperando que Dios me los bendiga y que se la pasen sensacional. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.